Hoy es Día Internacional del Síndrome de Down. La Secretaría de Salud de Morelos dice que cuenta con cuatro clínicas especializadas para brindar atención gratuita a menores de edad a este trastorno genético. Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down que se celebra el 21 de marzo. Los servicios de salud de Morelos cuentan con el SINDIS. El SINDIS está conformado por cuatro clínicas que serán para la atención de las personas con síndrome de Down. Estas clínicas son genética, audiología, neurodesarrollo y cognición y conducta. En cada una de ellas se cuenta con especialistas para tratar a las personas con síndrome de Down. Todos estos servicios son gratuitos y pueden acceder a ellos a través de sus centros de salud mediante una hoja de referencia y llamando al teléfono 777-325-0296. La Secretaría de Salud de Morelos